Se vende mi país por todos lados La tripa, el corazón y sus costados Se vende mi país a cuatro vientos Su sangre, su sabor, sus alimentos Se vende mi país cada momento Su hambre, su dolor, su sentimiento Se vende mi país con todo y gente Se vende la palabra independiente Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Se vende mi país y da coraje Se vende mi país, es un ultraje Se vende mi país y sus petróleos Y los santos obispos con sus óleos Se vende mi país por todas partes Se vende antropología y bellas artes Se vende en su historia y su destino Se vende desde el principio su camino Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero La patria se volvió nones y pares Se vende hasta el fondo de los mares Se venden sus montañas y sus ríos Se venden sus calores y sus fríos Se venden sus oasis y sus flores Se vende el amor de mis amores Se venden las arenas del desierto Se vende todo lo vivo con lo muerto Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Se venden todos los odios y cariños Se venden los ancianos y los niños Se venden sus males y placeres Se venden los hombres y mujeres Se venden su cercanía y su distancia Se vende el horizonte de la infancia Se venden los sueños de su cielo Y el último suspiro del abuelo Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Se vende mi país, está en oferta Se vende su razón, alta y despierta Se vende su lugar en este mundo Se vende lo más querido y más profundo Se vende lo que espera la esperanza Y el ansia del amor que nunca alcanza Se vende mi país, está en oferta Lo único, lo único, lo único que tenía Lo único que tenía, que era mío Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Se vende el buen ejemplo de aquel padre Se vende a la mamá, que poca madre Se vende mi país como un relingo Se vende al extranjero y a lo gringo Se venden su memoria y sus recuerdos Lo avientan a las hienas y a los cerdos Se vende mi país puro y entero Por un triste puñado de dinero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no Mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Aboneysse Largo